Bueno, estamos en el Oeste Deportivo con Martín Otero, jugador de Independiente de La Paz. Ha salido segundo en el Argentino de Clubes U13. Bueno, ¿qué balanza haces de este torneo? No, hicimos un buen torneo, pensándolo bien, ganando dos partidos y perdiendo dos. Empezamos mal, perdiendo el primer partido contra acá, contra el local y contra el Pacífico. Y después le agarramos la mano a esto y seguimos bien contra Atena de Córdoba y Tokio de Posada. Lástima hoy la final, así que la perdimos. Pero fue una linda experiencia, ¿no? Una linda experiencia, ¿no? Sí, 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 muy linda. Primer torneo nacional, ya había jugado con la selección entre Río también un torneo este año. Y bueno, perdimos también, pero bueno, eso también. Bueno, ¿a quién le querés dedicar todo esto? No, a toda mi familia y a todos mis amigos. Te pido un saludo para el Oeste Deportivo y felicitaciones porque fuiste uno de los mejores. Un saludo. Para el Oeste Deportivo y te quiero felicitar porque fuiste uno de los mejores jugadores del torneo. Ah, bueno, gracias y un saludo para el Oeste Deportivo.